Hola, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer la caída de estrellas sin manos. Ahora están viendo la caída en velocidad normal. Más adelante voy a explicarla en cámara lenta y paso a paso para hacer el amarre y el desamarre. Este ejercicio es para los que ya tienen algo de experiencia en telas aéreas y se requiere un poco de altura ya que se hacen dos giros y medio en la caída. Ahora voy a explicarlo paso a paso y en cámara lenta. Lo primero que hacemos es dejar la tela en nuestro lado derecho, hacemos una inversión y enganchamos la corva derecha. Después la tela que tenemos en nuestra espalda la pasamos una vez sobre la pierna izquierda y con ambas manos en la tela de arriba nos carpamos hacia nuestra derecha para pasar la tela hacia el abdomen y regreso a enganchar la corva derecha. De ahí, de nuevo la tela que tengo en la espalda la paso una vez sobre la pierna izquierda y una vez sobre mi abdomen hasta mi espalda. Después de pasarla, vuelvo a carpar hacia mi derecha y paso esa tela por arriba de mi pierna izquierda hasta que me quede en la espalda. Estando ahí, estiro brazos y piernas y aprieto todo el cuerpo para hacer la caída. Para hacer el desamarre, lo primero que hago es levantar torso para agarrar con ambas manos la tela de arriba. Estiro piernas y paso del lado izquierdo hasta mi lado derecho la tela y vuelvo a enganchar la corva derecha. La tela que tengo en mi abdomen la paso hacia mi lado izquierdo y con ambas manos vuelvo a agarrar la tela de arriba, hago una inversión y luego voy a bajar primero pierna derecha y luego izquierda y de ahí piso en básico. Eso fue todo para este video, espero que les haya gustado y los ven al que sigue. ¡Hasta luego!